Hola a todos amigos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Henry y en el vídeo del día de hoy te voy a estar hablando de los distintos tipos de inspección que el departamento de transporte o DOT, por sus siglas en inglés, realiza. Así que si eres un dueño de camión o dueño de compañía o eres un aficionado al tema de los camiones, te invito a que te quedes conmigo y enseguida comenzamos. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal y enciendas la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Acá hablamos de las compañías de camiones y de todo lo que tiene que ver con su funcionamiento en general. Así que si es un tema que te interesa, considera hacerlo. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué son las inspecciones del DOT? Las inspecciones del DOT son una serie de pruebas que se realizan generalmente de forma aleatoria o por sorpresa, para verificar que los vehículos motorizados comerciales cumplan con las condiciones necesarias para transitar de manera segura por las vías públicas. Entiéndase, por vehículos comerciales aquellos que pesan más de 10.000 libras. Ahora bien, es muy importante mencionar que estas inspecciones no solamente están enfocadas en revisar las condiciones de los vehículos, sino que también revisan el estado de los conductores. La mayoría de estas inspecciones las lleva a cabo un oficial de policía o un inspector certificado del DOT y para realizar estas inspecciones se rigen por los procedimientos y criterios creados por la Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales o CDSI por sus siglas en inglés, conocido como el programa de inspección estándar de América del Norte. Hasta el momento existen un total de ocho niveles de inspecciones que evalúan tanto al conductor como al vehículo, así como también áreas de enfoque ya un poco más específicas como es en el caso de materiales peligrosos. En este vídeo les voy a estar haciendo un resumen de estas ocho inspecciones. Se me hace imposible realmente detallar en un vídeo toda la información sobre este tema, pero debajo del título del vídeo, en la caja de la descripción, les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a la página oficial del CVSA y lean más detalles sobre las inspecciones. La primera inspección que les quiero mencionar es la inspección de nivel 1, conocida como inspección estándar de América del Norte y esta es una de las inspecciones más comunes y más exhaustivas que existen. En esta inspección el oficial prácticamente le va a tomar un rayo X al conductor y al vehículo comercial. Aquí es muy común que el oficial se meta debajo del vehículo para hacer una revisión minuciosa. Te van a revisar sistemas de freno, aseguramiento de carga, señales de giro, mecanismo de dirección, suspensión, neumático, entre muchos más. Y al conductor también le van a solicitar documentos. Pueden ser la licencia de conducir, tarjeta médica, hora de servicio, etcétera, etcétera. Una inspección de nivel 2 es bastante parecida a la de nivel 1. El inspector va a verificar toda la documentación del conductor, así como también va a revisar el vehículo, pero la diferencia en esta inspección con respecto a la de nivel 1 es que generalmente el inspector va a buscar fallas en el vehículo que sean visibles a simple vista. No es común que en este tipo de inspecciones el oficial se meta debajo del vehículo para examinarlo, como haría en el caso de una de nivel 1. En el nivel 2 simplemente todo lo que se puede inspeccionar a simple vista es lo que le van a revisar. La inspección de nivel 3 está dirigida específicamente al conductor y a las credenciales de éste. Hablamos de detención de consumo de drogas o alcohol, licencia de conducir, certificado médico, registro de horas de servicio, identificación del transportista, etcétera, etcétera. En esta inspección no se revisa el vehículo. En el siguiente nivel vamos a encontrar las inspecciones especiales y generalmente estas inspecciones incluyen un examen único de un artículo en específico. Estos exámenes se realizan normalmente en apoyo a algún estudio que el departamento de transporte esté realizando o para verificar o refutar alguna tendencia sospechosa. Por ponerles un ejemplo, si el año pasado el diotinotó que existieron muchas violaciones referentes a las luces de señalamiento de dirección que no funcionaban, por ponerles un ejemplo, ellos pueden optar por centrarse en este tipo de inspecciones con el objetivo de realizar un seguimiento a esa infracción y ver si hay alguna mejora en este asunto. Una inspección de nivel 5 es una que se realiza solamente al vehículo. Estas inspecciones incluyen cada uno de los elementos de inspección que encontramos en el nivel 1, pero sin la necesidad de que el conductor esté presente. La próxima inspección es relacionada a los materiales peligrosos. Esta es la de nivel 6 y es creada específicamente para cualquier autotransportista que viaje con cantidades controladas de materiales radioactivos o desechos transuránicos. Incluye todos los requisitos de la inspección nivel 1 más otros aspectos que ya son relacionados a este tipo de materiales. Seguimos a la inspección de nivel 7 y aquí vamos a encontrar las que se realizan a vehículos atípicos que no cumplen con los requisitos de ningún otro nivel de inspección. Generalmente son inspecciones ordenadas por el mismo estado donde radica el transportista y aquí vamos a encontrar las inspecciones de autobuses escolares, limusinas, taxis, transporte de cortesía de hoteles y otras operaciones ya de carácter más intraestatales. Por último y no menos importante, vamos a encontrar la inspección nivel 8, que es la electrónica. Esta realmente no es muy común, al menos no en mi experiencia y en esta inspección no hay interacción directa con un oficial de seguridad. Este tipo de inspección se realiza de forma inalámbrica mientras el vehículo está en movimiento. Aquí pueden requerir coordenadas de GPS, licencia de conducir del chofer, certificado médico, hora de servicio, el número de DOT, UCR, etcétera, etcétera. Si su vehículo pasa exitosamente una inspección de nivel 1, 5 o 6, en el caso de materiales peligrosos, su vehículo va a recibir por parte del inspector una calcomanía del CVSA. Una calcomanía del CVSA es una calcomanía de color que muestra el año en que se realizó la inspección junto con el logotipo de la marca registrada de CVSA. La calcomanía que tiene un color verde son para los meses de enero a marzo, las calcomanías amarillas para el segundo trimestre del año, la calcomanía naranja para el tercer trimestre del año y por último la calcomanía blanca es para el último trimestre del año. Por lo general, los vehículos que muestren una calcomanía CVSA válida no estarán sujetos a una nueva inspección. Sin embargo, nada impide la reinspección de un vehículo o combinación de vehículos con una calcomanía de CVSA válida. Y esto es todo lo que tengo para ustedes en el día de hoy, amigos. Espero que el vídeo les haya sido de utilidad. Como siempre, si tienen alguna duda o comentario, me la pueden dejar en la parte de abajo. Y recuerda, si aún no lo has hecho, dale like a este vídeo, suscribirte y encender la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao.